¡Hola! ¿Cómo estás? Después, en la cara vamos a trabajar con eyes, ojos, ears, orejas, mouth, boca, y nose, nariz, ¿sí? La idea es que el que se anime se pueda grabar bailando, como lo estoy haciendo yo, y me lo envíen así, las puedo ver. Así que bueno, vamos a arrancar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!